Pito Cherry, así. A mí me gustaría compartir con ustedes un poquito más de la vida de Dana. Vamos a verlo. ¡Ah, te pateo yo! Mi pasión es el fútbol. Soy hincha de Tigre. Voy a la cancha desde muy chica, desde que tengo nueve años. Soy socia también desde esa época. Viene de parte de mi papá, este fanatismo. De hecho, siempre dijimos que era el hijito varón que no tuvo. Me llevaba a pescar, a jugar a la pelota, a la cancha. Yo me acuerdo que el fin de semana yo iba a la cancha y mi mamá con mi hermana se iban de shopping a comer, a hacerse las uñas, ¿viste? Y yo me iba a la cancha con mi papá. Me gusta más ese perfil, esas cosas. Y se lo paso bastante a mi hijo, que él es bastante también fanático y con cuatro años sufre también. Se enoja. Sí, somos bastante fanáticos todos. ¡Eh! A mí me pasó que maduré bastante de golpe siendo mamá. Fui mamá a los 26, tengo un hijo de cuatro, yo tengo 30, se llama León Santo y es el amor de mi vida. Me desvivo por él, me cuesta ponerle límites, eso se encarga el papá y es la luz de mi vida, lo amo. Es lo mejor que me pasó en la vida, no se compara el amor con nada. Esa sonrisa al final, hablando de tu hijo, lo dice todo. Antes que nada, felicitaciones, tenés un hijo hermoso. Gracias. León, de cuatro añitos. Sí. Y hablabas de él y hablabas de que le transmitís muchas cosas que te transmitió a vos tu viejo. Sí, sí. Pasiones. Sí, total. Al varoncito de la familia que no vino. Para compartir cosas con él también, como que uno busca cosas que nos puedan gustar a los dos para ser en común. Así que, sí, es un sol. Cada vez que lo veo y me emociono ya. Y sí. Lo nombro y me emociono, eso sí. Está bueno, eso pasa con los hijos y esto que decís también, los hijos nos hacen mejores. Sí, total. Sí, yo hice un cambio impresionante desde que nació él. Así que, sí, es mi vida. ¿A qué edad lo tuviste, Dana? 26, sí, a los 25, embarazada. Sí, un montón. Claro. Sí, sí, re chica. ¿Y él te ve en la tele? Sí, es fanático. Primero es fanático del verde. ¿Ah, sí? Sí, sí, era fanático del verde. Y cuando yo le dije que iba ganando el rojo y después he visto fanático del rojo. ¿Del rojo? Cuando le dije que pasamos la etapa individual, sí, se hizo fanático del rojo después. ¿Y te sigue? ¿Le gusta? Sí, le encanta, le encanta. Le encanta también cocinar conmigo, yo estoy haciendo licuados o cosas, si se pone al lado mío, mamá te puedo ayudar o, no sé, pizza y todo lo que sea, masa, enchastre, le encanta. Y yo lo dejo. Lo dejo porque a mí de chica mis abuelas me dejaban y papá meterme en la cocina con ellos y es lindo, está bueno. Sí, está bueno encontrar cualquier actividad que sea para compartir con los chicos en el tiempo de calidad que uno tiene para darles más allá después de los horarios en que uno no está y está afuera laburando. Trato de darle la mayor cantidad de tiempo posible, de hecho trabajo en mi casa para criarlo yo y estar con él y hacer un buen equipo con el papá que también lo amo, que es un compañero espectacular. ¿Cómo se llama? Pablo. Pablo. Así que... Bueno, te bancan, te bancan haciendo esto, te tiran buena energía. Total, sí, todos. Está bueno. Se te nota en la templanza que tenés y en lo que dice tu mirada y tu sonrisa que ese espacio familiar de contención está bueno. Sí, soy muy familiar, la verdad, muy familiar. Así que sí, lindo, lindo, gracias. Felicitaciones porque construir una familia es un trabajo a diario y mantenerlo, ¿no? Mantenerlo tiene que ver con un mérito tuyo de tu marido, obviamente. Sí, total. Pero bueno, felicitaciones por eso. Sí, te voy a dar un beso. Gracias, Cari. Te voy a dejar trabajar. Dale, gracias. Gracias. Gracias por compartirnos este ratito. A ustedes por hacer ese compilado divino, les agradezco a ustedes también. Bombona. Gracias.